Tía de la Lava ¡Vamos! ¿Pasa bien usted? La sabe de los golpes, ¿no? 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1,2, 3, 2, 3, 2, 1,2, 3, 2, 3, 2, 1,2, 3... ¿Ya está la bandera? Si. ¡Susar, dale! Gracias por ver el video Todos piensan en ti Tienes la gran cosa Te quieres igualar Te quieres comparar Y al Nazareno Nazareno Oh Nazareno Nazareno Oh Nazareno Oh Nazareno Yeah 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 Oh Nazareno Oh Nazareno Oh Nazareno Oh Nazareno Nazareno Oh Nazareno Oh Nazareno 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 Oh Nazareno Oh Nazareno Nazareno Oh Nazareno Oh Nazareno 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 ¡Vamos! Ya, pues se me ha ido grabando, que... Ah, no, que te voy a montar el laptop. Si, montar el laptop y micrar cada uno. Porque la consola te da todo, pero se pasa por un cable para que se conozca el laptop. No, pero no sale por un plush grande. Si, pero suena todo saturazo, pero no ves que sale todo por ahí. Pues si, grabado así de la... O una, igual que una mía. Pues si, grabando, estaba viendo. ¿Otra vez o otra? ¿Cuál? ¿Que tal gama el AUG6? No, no. Pues si conecta un micrófono, es ahí, si graba. Pero dinámico. Ajá. Ya no hayan. Oye, cómo quiere estar aquí. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Hay que hacer eso. a las ocho y media tengo banda así que tenemos una hora para comer vamos a hablar no pero es que vamos a hablar acá ahorita